Invitada a PH, podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kuznetsov en Telefe, Romina Pereiro contó con lujo de detalles como se enamoró de Jorge Rial. Yo estaba pasando un mal momento, me separé con mis nenas muy chiquitas, y escribí un tweet diciendo algo así como quién entiende a la mente masculina para ver qué contestaba la gente. Y Jorge me escribió por privado diciendo si querés te cuento. En ese momento le digo a una amiga con la que estaba chateando me está escribiendo Rial, ¿qué hago? Ella me dijo que le contestara así que le respondí bueno, decime lo que a vos te parece. No fue un chat de levante, sino normal, divertido. Cuando terminamos de hablar me pidió el celular y yo le dije ni loca, conseguilo. Yo sabía que lo iba a conseguir pero me daba cosa dárselo, relató la licenciada en nutrición sobre el primer encuentro que tuvo con Rial. Parece que Jorge estaba decidido a conquistarla porque consiguió el celular de Romina gracias al productor de PH y le escribió al día siguiente a las 8 de la mañana. Seguimos hablando un par de días, contándonos cosas, conociéndonos, continuó la recientemente casada. Para su primera cita, Pereiro le propuso al papá de Morena y Rocío ir a desayunar cerca de un gimnasio muy grande y donde había mucha gente. Ahí hubo un flechazo, me gustó, ya cuando llegué me dijo hola y viste cuando pegas onda al instante, confió en el piso de PH. Para mí no era natural, trabajé en los medios, pero siempre con un perfil muy bajo. Cuando empecé a estar de novia con él me esperaba que hubiese repercusión, pero no tanto, detalló Romina sobre lo difícil que es conocer a alguien tan famoso como Jorge Rial. Preferí conocerlo a él, a la persona, no tanto al personaje. Me encantó, es sensible, familiar. Sobre su casamiento, que tuvo lugar el fin de semana pasado, la nutricionista de Morphe expresó. La primera vez que lloré fue cuando entré y lo vi a él con cara de asombro y a nuestros invitados con los ojos brillosos. Hay que ser valientes para casarse por segunda vez. Nos costó mucho llegar a ese momento. Para él no fue fácil volver a creer en el amor, y tampoco para mí estar al lado de él. Tiene gente que lo quiere y gente que no, para mí es un mundo nuevo y tuve que aprender.